En esta pandemia, con los índices que están subiendo de contagiados a nivel regional, a nivel nacional, poder siempre mantener los cuidados a través, en este caso dentro de la empresa, cumpliendo los protocolos que están descritos claramente. Y básicamente me quiero centrar en tres cosas. El de siempre utilizar en todo momento nuestras mascarillas, mantener siempre el distanciamiento entre nosotros, como también el lavado de manos o desinfección en todo caso. Pero de nada sirve que nosotros tengamos nuestros equipos de bioseguridad si es que no los usamos o si los usamos, los usamos de una manera incorrecta. Entonces mi mensaje es de siempre, por favor, les invoco, exhorto a todos ustedes que puedan mantener siempre el distanciamiento, el uso adecuado en todo momento de la mascarilla y el lavado continuo de las manos. No solamente acá adentro, sino también en la parte de afuera, cuando estamos con nuestras familias. Al final, nosotros tenemos que ser responsables por nuestra seguridad, por nuestra salud, para nosotros poder, de igual forma, poder cuidar y practicar el cuidado activo genuino. Tenemos que tener una actitud reflexiva y preventiva ante este nuevo escenario que están subiendo los índices. No bajemos la guardia. Yo me cuido, te cuido a ti, cuido de mi familia. Luchemos contra el COVID-19.